Bueno, vamos a retomar donde nos hayamos quedado. Hemos estado platicando un momento sobre los fundamentos de la lógica. Pupimos las nociones claras, las nociones principales de lógica. Hablamos de proposiciones, hablamos de objetivas lógicas. Entonces vamos a ver. Fundamentos de la lógica, eso estuvimos viendo. Y en particular nos interesó o nos quedamos por la parte de conectivas lógicas. Recordemos que las conectivas lógicas para lo que sirven es para generar proposiciones compuestas a partir de proposiciones primitivas. Entonces, enumeramos varias de ellas como la conjunción, la disfunción, disfunción exclusiva, implicación. Y me parece que nos quedó pendiente la de bicondicional. La bicondicional, pues, como cualquier conectiva lógica binaria, necesitamos P y Q dos proposiciones. Y la denotamos como una flecha con ambas direcciones. Como una implicación, pero en las dos direcciones. Y pues esto se lee P, sí y solo sí, Q. Y pues esto es equivalente y esa palabra equivalente, pues de momento la manejamos de manera intuitiva. Y luego la vamos a definir más adelante. Pero es equivalente a tener estas dos cosas. Que P implica Q y que Q implica P. Eso quiere decir de que esta proposición P es suficiente para que Q se cumpla, pero también necesaria. Es decir, que ambas proposiciones están ligadas una con otra. Es decir, si una ocurre, la otra también debe de ocurrir. Y si una no ocurre, la otra tampoco debe de ocurrir. Entonces, esa es la noción de la bicondicional. Es como establecer un enlace, un vínculo entre ambas proposiciones. De manera que estén conectados fuertemente esos valores de verdad. Hasta el punto de que tienen que ser el mismo. Y eso pues ya lo vamos a detraer un poquito más en breve. Ahora, nosotros hablamos de las proposiciones primitivas. Y dijimos, bueno, la proposición primitiva puede tener un valor de verdad determinado. Puede tener un valor de verdad de falso. Puede ser verdadera. E igualmente eso lo tienen todas las proposiciones. Sin embargo, las primitivas, eso normalmente es muy sencillo de corroborar. Simplemente es leerla y decir es verdadera o es falsa. Sin embargo, las proposiciones compuestas son un poco más delicadas. Por ejemplo, estoy seguro que uno podría decir si esta proposición es verdadera. Vamos a ver. Hacerlo así. Si yo tengo 7 más 3 es igual a 11. Por eso podemos ver rápidamente que esta proposición es falsa. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos una proposición más elaborada, tipo... Si N es un entero positivo... Permítame. Entonces... No hay soluciones... Para... La ecuación... X a la N más Y a la N... Mayor que... Perdón. Igual en una ecuación. Igual a Z a la N... Igual a Z a la N... Siempre que N es mayor que 2. Y... X, Y y Z son... Números enteros. Entonces, claramente ya... Establecer si esta proposición, si esta frase es verdadera o falsa... Ya no es tan sencilla de solo decir, ah, bueno, es verdadera o es falsa. Aquí ya hay que empezar a analizar todas las situaciones... Para ver... Si se puede llegar a ser verdadera o falsa. Dependiendo de las proposiciones iniciales. Pero bueno... Pero bueno, esto solamente... Escribí como un ejemplo de una proposición compuesta, extensa... Para que se vea de que... Algunas veces... Pues no es simplemente... Hay... Algo de... Verlo y ya saber como... Si es verdadero o falso. Entonces... Bueno... Vamos a ver... Y por cierto... Y si les interesa... O si les interesaría saber... Si es verdadera o falsa... Resulta que es... Una proposición verdadera... Se llama el teorema... El último teorema de Fermat... Demostrado por Andrew Wilds en los noventas... Así que... Si es verdadera... Pero... Se necesitó mucho para verificarlo... Ahora bien... Pues vuelta en materia... Y nosotros... Normalmente lo que ocupamos... No para este tipo de proposiciones... Pero para... Sí para... Proposiciones compuestas... Más complejas... O sea... Más complejas que la primera... Necesitamos algo que se llaman tablas de verdad... El objetivo de estas tablas de verdad... Son simplemente... Ver todas las posibles... Combinaciones de valores de verdad... De las proposiciones primitivas... Y mediante reglas de... Reglas que ya vamos a definir... Justo ahora... Poder determinar el valor de verdad... De una proposición compuesta... Que... Tengamos nosotros... Es decir... Nosotros partimos... De todas las posibles... Combinaciones de valores de verdad... De nuestras... Proposiciones primitivas... Y utilizamos eso... Y unas reglas... Para determinar... Si la proposición compuesta... Que nos interesa... Eh... Es verdadera o no... Entonces vamos a ver... Primero platiquemos... De esas reglas... Porque sin esas reglas... No podemos... Eh... No podemos realizar ningún... Ningún análisis... Ningún análisis... Entonces... Las reglas se basan prácticamente en... Poder determinar las tablas de verdad... Que se... Que corresponden a las conectivas lógicas... Porque recordemos que las conectivas lógicas... Son las que no generan las proposiciones compuestas... Pueden ver por ejemplo... En esta grande que puse aquí... Tenemos la... Forma... Si entonces... Eso es una implicación... Aquí hay un no... Eso es una negación... Aquí hay un y... Eso es una conjunción... Así que para... Definitivamente... Para generar proposiciones compuestas... Necesitamos las conectivas lógicas... Entonces... En las unarias... Teníamos la negación... Entonces... Vamos a ver... La tabla de verdad... De la negación... La vamos a analizar de esta manera... Si es una... Una conectiva... Un área... Necesito solo de una proposición... La voy a llamar P... Entonces... Si mi proposición es P... Mi conectiva sería... No P... Ahora bien... Resulta que la proposición P... Puede ser verdadero o falso... Y aquí necesitamos... Todas las combinaciones posibles... Entonces... Puede ser falso... Puede ser verdadero... Y eso es una convención... Que vamos a... Agarrar nosotros... En caso de que sea falsa... Una proposición... Vamos a... Asignarle el valor de cero... Y en el caso de que sea verdadera... Vamos a asignarle el valor de uno... Entonces... Falso es cero... Verdadero es uno... Entonces... ¿Qué hace la negación? La negación solamente... Intercambia estos dos valores... Es decir... Los ceros... Los falsos... Los transforman en verdaderos... Y los verdaderos... Los transforman en falsos... Eso es todo lo que hace la negación... Es lo opuesto... A lo que tenemos en cuestión... Pues es todo lo que hace la... La... La negación... Las interesantes... Son las que vamos a ver ahora... Las binarias... Entonces aquí necesito... Necesito esto... Porque necesito trazar esta tabla... Porque necesito trazar esta tabla... Ok... Entonces... Yo... Si estoy trabajando con una conectiva binaria... Necesito dos proposiciones... Proposición P... Y proposición Q... Entonces... Vamos a ver... Necesito construir mi tabla... De manera que tenga una columna para P... Y una columna... Para Q... Una vez establecidas mis proposiciones... Yo puedo... Pues... Colocar aquí... A la par de ellas... Cualquier tipo de proposición compuesta que yo necesite... Y les puedo ir analizando columna por columna... Entonces... Primero vamos a analizar la conjunción... Luego... La disyunción... Luego de eso... La disyunción exclusiva... Luego de eso... La condicional... Y por último... Esta que acabamos de ver... Que es la bicondicional... Y es en este momento... En el que nosotros vamos a poder... Perdón... En el que nosotros vamos a poder diferenciar... Precisamente... ¿Cuál es la diferencia... Entre una implicación y una doble implicación... O dicho de otro modo... La diferencia entre una implicación... Y una bicondicional... Bien... Entonces... Aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de combinatoria... Muy cortito... Y es el único que vamos a hacer en esta... En esta unidad... Y es que... Yo necesito aquí hacer todas las configuraciones posibles... Todas las... Combinaciones... Por decirlo así... De valores de verdadero y falso para P y Q... Entonces... Yo aquí tengo P... Tengo Q... Entonces... ¿Cuántos valores de verdad tengo para P? Tengo 2... ¿Cuántos valores de verdad tengo para Q? Tengo 2 también... Entonces los multiplico y me da... 2 a la 2... Que es 4... Esto que me queda aquí... Es el número de filas que yo necesito colocar aquí... Vean que en el caso de que solamente tuve una proposición... Tenía dos valores de verdad... Entonces ocupe... Dos filas... Si tuviese 3... Sería P por Q por R... Sería 2 a la 3... Ocuparía 8 filas... Y en general... Tengo proposición 1... Proposición 2... Proposición 3... Y así hasta proposición N... Cada proposición puede ser verdadero o falsa... Así que todos tienen dos posibilidades... Y cuando las multiplico... Me queda 2 a la N... Entonces... De manera general... Cuando ustedes tengan... Una cantidad N de proposiciones... Van a saber que necesitan... 2 a la N filas... Para hacer todas las combinaciones de verdadero o falso... Que necesitan ir aquí... Entonces... Bueno... Ya una vez sé... Cuántas filas necesito... Lo siguiente es ver... Cómo las voy a colocar... Cómo voy colocando... Cómo voy ordenando... De manera que yo me asegure... Que no me quedan casos por fuera... Entonces la manera que trate el libro... Y que es la manera en la que... Yo lo aprendí... Y considero que también es la... Más sencilla... Es... Bueno... Para este caso... Yo tengo que hacer 4 filas... Entonces la mitad van a ser falsas... La mitad van a ser verdaderas... Entonces... Las voy a colocar así... Primero las falsas... Luego las verdaderas... Ok... Esto es para P... Ahora... Para Q... Cómo voy a hacer... Bueno... Voy a tomar... Este grupo... De 2... Ambos son falsos... Entonces... No tendría sentido... Que yo colocar aquí... Falso... Falso... Verdadero... Verdadero... Otra vez... Porque repetiría 2 filas... Entonces... Lo que voy a hacer... Es colocar... Falso... Y verdadero... Falso... Y verdadero... Es decir... Yo siempre coloco... 2 falsos... Y 2 verdaderos... Pero... En cada uno de estos grupos... Tiene que haber... Necesariamente... Uno de cada uno... En Q... Si me explico... ¿Verdad? Tengo 2... Estos grupos... Y tienen que tener... Para Q... Un valor de verdad... Diferente... Para asegurarme... De que no repito casos... Bien... No hay ninguna duda... Con esto... Para... Continuar con las... Conectivas que... Vamos a analizar... Todo claro... Listo... Entonces... Vamos a ver... Queremos analizar... Todas estas conectivas... Y las vamos a hacer... Siguiendo... Una lista de... Ejemplos... Para... Poder familiarizarlo... Un poquito más... Poder hacer que la lógica... Intuitiva... Y... Nos ayuden a determinar... Los valores de verdad... Entonces... Para P y Q... Consideremos este ejemplo... Digamos... Hoy es lunes... Bueno... El lunes no va con mayúsculas... Porque es un... Nombre de día... Hoy es lunes... Y... Hace calor... Eso para la frase... P y Q... Entonces... Lo que vamos a hacer ahora... Es analizar... Y... Vamos a analizar... Los casos... En los que esta frase... Pues es... Es... Es verdadera... Los casos en los que la frase... Representa algo verdadero... Y vamos a ir analizándolo por filas... La primera fila... Estamos diciendo que... Bueno... Aquí de hecho me hace falta... Especificar... Que hoy es lunes... En nuestra proposición P... Y... Hace calor... Es la proposición Q... En este caso... Entonces... La primera fila me indica... Que la proposición P es falsa... Y la proposición Q es falsa... Significa que... Hoy... No es lunes... Y tampoco hace calor... En el caso hipotético... Entonces... Eso significa que esta frase... Es verdadera o es falsa... Si no es lunes... Ni hace calor... Definitivamente... Tiene que ser... Falso... Ahora bien... Veamos en la siguiente fila... ¿Qué pasa si... Y alguien dice... Hoy es lunes... Y hace calor... Pero resulta que no es lunes... Aunque si haga calor... Pero no es lunes... Esa persona... Dijo una mentira... Dijo algo que no es verdad... Por lo tanto... La conjunción... Tiene que ser... Falsa... Similarmente... Si... Alguien dice... Hoy es lunes... Y hace calor... Resulta que si es lunes... Pero no está haciendo calor... Entonces... Está... Siempre mintiendo... Está diciendo una mentira... Por lo tanto... Tiene que ser... Falsa también... Finalmente... Si una persona dice esta frase... Y resulta que si es lunes... Y si hace calor... Entonces... No hay ninguna duda... Está diciendo la verdad... Esa frase es verdadera... La conclusión a la que llegamos... Entonces... Es que la única forma... Que la conjunción... Sea verdadera... Es que ambas... Proposiciones involucradas... Sean verdaderas... Entonces... Esa es una conclusión... A la que llegamos... Y que... Es la... La que uno tiene que recordar... Principalmente... Que solamente... Si ambas son verdaderas... La conjunción... Va a ser verdadera... En los demás... Es falsa... Ahora bien... Para la siguiente... Vamos a decir... Que... Vamos a ver... ¿Está nublado... O hace frío? Eh... ¿Está nublado... O hace frío? Eh... Vamos a analizarla... Vamos a analizar los valores de verdad... Entonces... Si... Alguien dice... Esto está nublado... O hace frío... Y resulta que... Ni está nublado... Ni está haciendo frío... Entonces... Definitivamente... La frase es falsa... Esa es fácil de sacar... Ahora... Si alguien dice... Está nublado... O hace frío... Entonces... ¿Qué pasa si... En realidad no está nublado... Pero sí está haciendo frío? Entonces la persona... Y... Dijo algo que es verdadero... Porque la persona... Simplemente está asegurando que... Una de las dos se cumple... No dice cuál... Pero está asegurando que una de ellas se cumple... En el... De la igual manera... En el... En la fila 3... Si está nublado... Aunque no esté haciendo frío... La frase sigue siendo... Verdadera... Y más aún... Cuando ambas son verdaderas... Es decir... Está nublado... Y además hace frío... Entonces... Está... De más... Por decirlo así... Claro que va a ser verdadera... De hecho... No solamente se... Se cumple una de las dos cosas que dijo... Se cumplen las dos... Entonces... Prácticamente... En el... En la disyunción... La única forma en la que sea falsa... Es que ambas proposiciones involucradas sean falsas... Y eso es lo que hay que recordar en este... Ahora... En la siguiente que es el O exclusivo... Recordemos que habíamos dicho que era como un caso... Especial de la disyunción... Que lo habíamos interpretado de esta manera... Perdón... No es aquí... En el de abajo... Lo habíamos interpretado de esta manera... Tenemos siempre el O... Pero cuando es exclusivo... Agregamos... Pero no... Ambas... Es decir... Es igual que la O... Pero en el caso... El caso en el que ambas son... Verdaderas... Ese no lo queremos... Ese no... Estamos diciendo que no ocurre... Entonces... Con esta nueva frase... Con esta frase modificada... Y... Los primeros tres casos... Van a ser iguales... Porque están contemplados aquí... Ahora... Lo que estamos agregando... Dice que... La persona que dice esto... Está asegurando... Que no ocurren ambas... O sea... No es posible que esté nublado... Y también esté haciendo frío... La persona que dice esta frase... Está asegurando eso... Así que... Si resulta que... Si está nublado... Y también está haciendo frío... La persona que dijo eso... Dijo una mentira... Entonces... La proposición sería falsa... Está claro... Aquí la diferencia entre... Lo y lo exclusivo... O hay alguna duda... Bueno... Está claro... Me dice Alejandro... Bien... Entonces... Si no... Hay reclamos... Entonces... Entiendo que está... Bien entendido... Ok... Podría repetir esa parte... Que no... Se me fue un poco la señal... Cuando... Estaba hablando usted... Está bien... No hay problemas... Eh... Bueno... Entonces... Creo que eso era la parte de lo exclusivo... ¿Verdad? O la última parte de la... Conclusión... Solo para... Lo... Lo... Última parte... Cuando explicó ya... Después de donde puso... Pero no ambas... Porfa... Ok... Entonces... El... Lo exclusivo... Habíamos interpretado... Que eso era... Pero no ambas... O sea... La misma proposición... Con la disyunción de O... Y le agregamos... Pero no ambas... Entonces... Eh... Esto lo que está hablando es que... En los primeros tres casos... Donde ambas son falsas... La segunda es verdadera... Y la primera es verdadera... En esos tres casos va a ser exactamente igual... Porque están englobados en esta parte de aquí... De... Está nublado... O hace frío... Ahora... Para analizar el caso en el que ambas son verdaderas... Eh... Nosotros lo planteamos de esta manera... Si alguien está diciendo esta frase... De que está nublado... O hace frío... Pero no ambas... Está asegurando... Que no ocurre en ambas situaciones... No ocurre en ambas proposiciones... Entonces... En el caso de que sí esté nublado... Y sí haga frío... La persona que dijo esta frase... Está diciendo una mentira... Y por eso aquí... En... En este caso en el que ambas son verdaderas... El O exclusivo resulta ser falso... Entonces... Esta última línea... Esta última... Fila... Es la diferencia entre el O y el O exclusivo... Eso fue prácticamente lo... De lo que creo que se perdió... Ok... Gracias Alec... Listo... Bien... Ahora... Vamos a analizar la condicional... O la... Si vamos a analizar esta condicional... O implicación... Y vamos a seguir este ejemplo... Digamos que... Si llueve... Dormiré... Dormiré... Toda la tarde... Entonces aquí... Pues la proposición P... Viene a ser... Esta... Llueve... Y la proposición Q... Toda esta... Aquí podría agregar... Si llueve... Entonces dormiré toda la tarde... Pero... Si se sobreentiende de la frase... Que... Significa lo mismo... Ok... Entonces... Vamos a analizar... Y... Bueno... Vamos a analizarlo de una manera un poquito... Eh... Con cuidado... Porque... Eh... Fijémonos que si... Está este detalle... La persona que diga esto... Está afirmando... O está enunciando... ¿Qué es lo que va a hacer... Si llueve? Pero en ningún momento... Está diciendo... ¿Qué va a hacer... Si no llueve? Eso quiere decir... Que en el caso en el que sea falsa esta... La persona que diga esta frase... No está diciendo nada... Es decir que... En el caso en el que no llueva... No importa si la persona duerme o no... Toda la tarde... Porque simple y sencillamente... En esta frase... No está hablando sobre ese caso... ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso en el que sea falsa... Que son estas dos... La implicación siempre va a ser verdadera... Va a ser verdadera por el hecho de que... Si no llueve... Entonces ya sea que... Que duerma toda la tarde o no... Entonces... No está diciendo una mentira... Es decir... Esta frase no es falsa... Porque simplemente ocurrió un caso... Que no está contemplado acá... Entonces... Si la frase no es falsa... La única alternativa que tenga... Es que sea verdadera... Entonces... En estos dos casos... En los que la proposición P... Es decir... La hipótesis... De esta... Implicación... O de esta condicional... Sea falsa... En ambos casos... Va a ser verdadera la implicación... Donde tenemos que... Revisar con cuidado... Es en el caso de que la proposición P... Sea verdadera... Porque ahí si entramos en lo que... En el dominio de esta... De esta proposición... Por decirlo así... Porque si llueve... Entonces... Lo que tiene que ocurrir... Para que esto sea verdadero... Es que... Q sea verdadero... Es decir... Si llueve... Que sería verdadero aquí... Y no duermo toda la tarde... Entonces estoy diciendo una mentira aquí... No estoy cumpliendo con lo que dije... En cambio... Si llueve... Y duermo toda la tarde... Tal como lo dije... Entonces estoy diciendo una verdad... Entonces esto significa que... Esta sería la tabla... Entonces... Quiero preguntar aquí... Si hay alguna duda... Sobre todo con estas dos... Que normalmente son las que... Más con mayor confusión... Generan al principio... Lick... Yo sí tengo una duda... Sí... Es que en la primera... Solo que decir... Si P es falso... Y Q es falso... La proposición es verdadera... No entendí muy bien esa... La primera... No entendí por qué la primera es verdadera... Entonces... Digamos que yo... Digo exactamente esa frase... Si llueve... Voy a dormir toda la tarde... Entonces... Resulta que... No llovió... Pero aún así... Yo decidí... Perdón... Y tampoco yo... O sea... No llovió... Y no dormí toda la tarde... Entonces... Eso significa que... Yo no... Hice que esta frase fuese falsa... Porque... Para hacer esta falsa... Primero tiene que ocurrir esto... Si no ocurre... Entonces... No puedo... No puedo decir ninguna mentira... Con esta frase... No sé si me explico mejor así... Sí... Si no llueve... O sea... La frase podría quedar de cualquier manera... Correcto... O sea... Si la condición... Si esta P... Que va de principio en la condicional... No se cumple... Entonces... Q puede ser cualquiera de los dos... Y es lo que estamos diciendo acá... Si P es falsa... Entonces... Q puede ser cualquiera de los dos... Y la implicación sigue siendo verdadera... Pero en caso de que P sea verdadera... Ahí sí nos lo analizamos con detalle... Porque... Definitivamente... Q tiene que ser verdadera... En caso de que no... La implicación resulta ser falsa... Ok... Entonces... Para concluir con estas reglas... La de bicondicional... Pues resulta que... Por la forma en la que... Vamos a ver... Dice Alejandro que... Si... Alejandro Nuestrosa que si... P no se cumple... Entonces no sucede Q... Bueno... No exactamente... Porque si P no se cumple... Estaríamos diciendo... Estos dos primeros casos... Y Q... Puede suceder o no... Entonces... Y vamos a ver... Lo que pasa es que cuando uno habla de una condicional... Uno solamente se centra en el caso que aquí está especificado... Que es en el caso de que sí llueve... Es decir... Cuando la proposición P... Es verdadera... En una condicional... Solamente hablamos cuando la proposición P es verdadera... Entonces... En el caso de que sea falsa... No podemos decir ninguna mentira con esa frase... Por lo tanto... Tiene que ser verdadera... Listo... Ahora la bicondicional... Y esta ya la platicamos un poquito... Más arriba... Habíamos dicho de que... En la bicondicional... Estas dos proposiciones prácticamente... Están entrelazadas... No se pueden separar una de la otra... Es decir que... Y... La única forma en la que... Una proposición puede ocurrir... Es... Si la otra también ocurre... Entonces... Vamos a ver... Vamos a decirlo así... Dormiré toda la tarde... Si y solo si... Llueve... Entonces... Analicémoslo por partes aquí... ¿Qué pasa si... No duermo toda la tarde... Y tampoco llovió? Entonces yo... No... Mentí con esta frase... Entonces tiene que ser verdadera... Ahora... ¿Qué pasa si no duermo toda la tarde? Y... Si llovió... Entonces... Como les comentaba... Un poquito antes... Que... Bueno... Esta... Ahora esta es nuestra P... Y esta es nuestra Q... La bicondicional... Resulta ser una... Implicación en dos direcciones... Es decir... Estas dos... P... Implica Q... Y Q implica P... Entonces... ¿Qué pasa si... Eh... ¿Qué pasa en esta segunda línea? Estamos diciendo que... No dormiré toda la tarde... Pero si... Si llovió... Entonces... Si se fijan... Estamos diciendo... Aquí... 0... Implica 1... 1... Y 1... Implica 0... Ay... Pero esta de aquí es falsa... Es la que hicimos aquí en... En la implicación... Entonces... Entonces... Q implica P... Falsa... Así que esta tiene que ser falsa... Y en el caso... En el caso de la tercera línea... Tenemos directamente que... Eh... Una situación similar... Pero en este caso... Esta primera es la que no se va a cumplir... Y por último... Si ambas son verdaderas... Es decir... Si yo duermo toda la tarde... Y también llovió... Claramente estoy diciendo algo verdadero... Entonces... Eh... En esta... Bicondicional... Prácticamente es donde... La única forma en la que la bicondicional sea verdadera... Es que... Ambos valores de verdad... De las proposiciones involucradas... Sean iguales... Es decir... Si ambos son cero... La bicondicional establece que es verdadero... Y si ambos son uno... La bicondicional establece que es verdad... Es verdadero también... El único caso en el que no... Son cuando son de diferentes... Bien... Entonces... Ahorita solo vamos a... Eh... Salir y volver a entrar... Porque ya solo queda... Menos de un minuto... Y luego me preguntan... Si hay dudas...